Jesús Herosa, mejor conocido en el mundo del deporte como el Chichonal, hoy tiene un logro más en su vida profesional, el Premio Estatal de Periodismo 2017. Inició su carrera periodística gracias a una de sus más grandes pasiones, el boxeo. Fui creciendo gracias a eso porque yo empecé a escribir en el periódico Novedades de Yucatán, boxeo. Luego ya me fui interiorizando en otros deportes, pero mi principal disciplina fue el boxeo y fui aprendiendo por el hambre y por los golpes y los periodistas que me apoyaron en ese tiempo, Emmanuel Ascorra, Julio Amer, el ingeniero Jorge Carlos Menéndez, me empezaron a enseñar lo que es esto del periodismo deportivo. Hasta la fecha continúa siendo miembro activo del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que su trabajo como réferi también lo mantiene apasionado, como en aquellos años cuando iniciaba. Sin embargo, asegura que ser juez y parte es algo difícil. Es muy difícil, muy difícil porque es donde se enfrenta uno a la realidad, de que pues no los demás compañeros de los otros medios de comunicación lo saben, que si yo las riego en mi trabajo que me critiquen porque es una motivación a que yo no haga lo mismo la próxima vez. Inició su carrera escribiendo una columna de boxeo en el Extinto Gráfico a la tarde, sin embargo, su oportunidad de crecimiento la encontró en Grupo Cipse y es aquí donde él deja su principal consejo para las nuevas generaciones. Que sean profesionales, que esto del periodismo es una cosa seria, que cada día que pasa se vayan preparando, esto nunca se deja de aprender, que sean unas personas respetuosas, que el hecho de que tengan una pluma y que estén en un medio de comunicación no se les sube el humo. De esta manera es como se reconoce el trabajo profesional que por más de cuatro décadas ha hecho el chichonal en Yucatán.